Estamos organizando un campeonato Alfredo Rangüena, un campeonato para el día 10 de septiembre, Noveles, queda cordialmente invitado, no sé cómo me contacto con ustedes, necesito la lista de los deportistas del 5, no más tardar, porque va a haber almuerzo incluido, hay que preparar la comida y hay que pedir permiso a la FAPA para que puedan ingresar, porque ustedes con un camión, un ómnibus de la institución, pasan, no es problema. Todavía no tenemos que caer. Reformen 10 días ahí para Noveles, que comiencen a fobiar. Ya, 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 perfecto. ¿Cuántos son? ¿Cinco mismo? ¿Cinco tiradores? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cinco tiradores? Que aparezcan cinco que ya más o menos... ¿Cuántos teos? Sí, sí, sí. ¿Cuándo se nos va a dar? Perdón, coronel. Justo. Los cuadras hasta mañana, tarde y noche, en cinco días, salen tiradores. Coronel, por favor. ¿Primire una foto, coronel? Ya, listo.